No queda la boca para afuera Callado, señor Yo está haciendo una grabación Ah, sí, no hay que hablar No puedo hacerlo No puedo hacerlo nada Y la mete Shhh, callado Hola No sé dónde se ve, ¿no? Chicos, gracias De aquí, mundo Adiós, ¿te llevas el texto? Lleva a TNG Y ahora acerca a la pelota Flecha, flecha para arriba Ya, ya, ya Y ahora gíralo, gíralo